Estamos en comunicación con Marco Zócaro, el descontador, especialista en tributación y autor del libro Manual de Criptomonedas. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por tu tiempo acá en Radio San Isidro. Muy buenos días, Jimena y Diego. Muchas gracias por la invitación. No, bueno. Muy bien, ¿ustedes? Por favor. Y tu libro ya, todas las preguntas que dicen son las que tenemos acá con Diego. Así que qué bueno hablar con vos, qué bueno tenerte en comunicación. Porque vos, el manual de criptomonedas, qué son, cómo se compran, cómo se guardan y qué puestos pagan. Justo esto es la introducción que hicimos recién con Diego. Y lo que estamos tratando de entender y meternos de lleno esta semana, obviamente, Marcos, todo esto se dio por la noticia, una de las noticias revinculadas a las criptomonedas de Messi, que recibió como un plus de criptomonedas por su llegada al PSG. Así que, por eso hablamos con vos, para que nos cuentes un poco acerca de esta moneda virtual. Empecemos por lo básico, como bien decís en tu libro, qué son, cómo se compran. Perfecto. Antes que nada, tenemos que tener presente que, no nos asustemos, pero hay más de 11.000 criptomonedas. Me acabas de complicar mi existencia. Sí, no se asusten, pero de esas más de 11.000 criptomonedas, la mayoría, digamos que no tiene, básicamente no tiene sentido, se crearon algunas a modo de chiste. Y para que veamos un pantallazo un poquito más específico, de esas 11.000 criptomonedas, Bitcoin es la mejor, digamos, y la original, la primera que se creó. Sería el dólar de las criptomonedas. Es la que va. Es la que va. Acapara más del 40% de todas esas 11.000 criptomonedas. Para ver los números, para que vean lo impresionante que es el ecosistema de las criptomonedas, todas las criptomonedas juntas, estas 11.000 que les menciono, la capitalización de mercado, o sea, el valor de todas las que están dando vueltas en el mundo hoy en día, es de 2 billones de dólares. O sea, 2 millones de millones de dólares. Y solo Bitcoin, hoy en día, hace unos minutos que me fijé, representa más de 800.000 millones de dólares. O sea, más del doble de Argentina, si no me equivoco. Solo Bitcoin. Es lo que valen los más de 18 millones de Bitcoin que andan circulando hoy en día. Para que vean la importancia económica de este fenómeno. Marcos, ¿qué es lo que hace que la Bitcoin sea, como decimos, o sea, la que más prevalece sobre las otras, estas 11.000 que mencionas? O sea, ¿por qué se destaca? Tenés que ver bien qué proyectos hay detrás de cada criptomoneda. En el caso de Bitcoin, que fue la primera, la pensó un tal Satoshi Nakamoto, que es un personaje totalmente anónimo, hasta hoy en día. Publicó un documento en 2008 y recién en 2009 la materializó. Se empezó a minar. Apareció la primera unidad de Bitcoin. Y esta moneda virtual, que es Bitcoin, se basa en criptografías, le da el nombre criptomoneda, y en la tecnología blockchain. Así que es un registro, una base de datos distribuida en todo el mundo, donde se registran las operaciones de esta criptomoneda. Y es totalmente público este registro. Nosotros podemos ver todas las transacciones que se hacen. Es pseudo anónimo, porque no podemos identificar en principio quién hace la operatoria. Y la característica principal de Bitcoin es la descentralización. Todo esto funciona sin la intervención de ningún Estado, ningún banco central, ninguna empresa. Es totalmente descentralizado, independiente de cualquier Estado. Y a su vez, desde el origen, está programado cómo se va a emitir Bitcoin y que se va a emitir como máximo 21 millones. O sea, tiene la oferta monestaria, digamos, limitada. Al contrario de lo que pasa, quizás con no solo el peso, sino hasta el dólar mismo que el gobierno le da a la maquinita, como decimos, y inunda el mercado de billetes. Entonces, Bitcoin es limitada la oferta. Por eso, al tener una demanda cada vez creciente, y una oferta limitada, también eso empuja el precio. Además, bueno, de todas las características técnicas de Bitcoin, que lo hacen muy segura. Al contrario, lo que pasa con otras criptomonedas, como por ejemplo, VST, por decir algo, que es una criptomoneda estable, que siempre vale un dólar, pero es emitida por una empresa. No es emitida en forma descentralizada, como Bitcoin, sin intervención de nadie, de ningún Estado o ninguna empresa. Hay criptomonedas que son emitidas por empresas. Por eso, ahí ya pierde seguridad, digamos, porque hay que confiar en la empresa que lo emite. Ahora, Marcos, y el Bitcoin, ¿quién lo emite? O sea, vos decís que hay una, o va a haber, creo que todavía no se llegó, una determinada cantidad, y ahí se termina. O sea, no va a haber más. En el mientras tanto, que se va generando como eso, ¿quiénes son los que emiten, o cómo se lleva adelante ese proceso? Esto es, hoy en día, mirá, hay, en este mismo momento, que lo estoy viendo, hay 18.789.075 bitcoins, 18 millones de bitcoins en circulación. Desde el origen, que Satoshi Nakamoto programó todo, se van a emitir, se emiten, cuando los llamados mineros, que son los que validan las transacciones, son computadoras, computadoras, distribuidas por todo el mundo, y cualquiera de nosotros, puede ser parte de este sistema. Estos mineros, al validar las transacciones, cada 10 minutos, más o menos, lo que se hace es, un conjunto de transacciones, se confirma, ¿sí? Se crea un bloque, de esta cadena de bloques, que es la blockchain. Por cada bloque, que se crea, se van a emitir, hoy en día, 6,25 bitcoins, ¿sí? O sea, cada 10 minutos, más o menos, el sistema está preparado. Ah, perfecto. Está todo programado, entonces, claro. Todo programado. Y, a su vez, cada 4 años, este ritmo de emisión, hoy te digo que, cada 10 minutos, más o menos, se emite, 6,25 bitcoins, 6,25 bitcoins, pero cada 4 años, este ritmo de emisión, baja a la mitad, que es el famoso halving. O sea, dentro de, el último halving fue hace, un poco más de un año, o sea, dentro de 3 años, en vez de emitirse, cada 10 minutos, 6,25, se van a emitir, 3,14 bitcoins, ¿sí? Cada 10 minutos. Y así, cada 4 años, va reduciéndose a la mitad, la emisión, y dentro de 120 años, más o menos, se va a emitir el último bitcoin, el bitcoin, 21 millones, ¿sí? Y ahí no se van a emitir más. Bien, perfecto, perfectamente entendido. Ahora, eh, una pregunta que surge, es, si esto, eh, digo que es, por eso, en el inicio del programa, nosotros hablábamos del dinero físico, ¿no? Digo, yo, tengo 100 pesos en el bolsillo, tengo 100 pesos, digo, no, no, no hay forma de no tenerlos, en ese sentido, de verlo, ¿no? De manera física. En este caso puntual, ¿hay alguna posibilidad, o existen chances, de que esto se desmorone, digo, y que caiga, eh, y que muchísima gente, que tal vez invirtió su dinero, que tenía, en dólares, pesos, euros, lo que sea, en bitcoin, pierda esta plata, o se pierda, porque no, porque no existe, digo, ¿puede llegar a pasar eso? Así como gana, como se puede multiplicar. Bueno, así como hoy, claro, puede tener muchísimos de miles de dólares, habiendo invertido una porción de dinero, ¿en algún momento no exista más? Sí, esto, lo que vemos con bitcoin, es que es volátil, pero si vemos la película, digamos, siempre fue subiendo de precio, y se ha igual que diferenciar, quizás, bitcoin, que es, como se denomina el nuevo oro, el nuevo, un nuevo sistema de dinero, de otras criptomonedas, que sí, tienen muchísimos más riesgos, como la que menciono, que es, esta moneda, TETER o USDT, que siempre vale un dólar, pero es emitida por una empresa, que a su vez dice, que posee respaldo, en bancos, o en títulos de deuda, que, eh, respaldan, justamente, claro, las criptomonedas, los TETER, que andan en circulación, eso, digamos, que yo, en lo personal, no es consejo de inversión, por ahí, me da más, en tranquilidad, que, quizás, invertir en, en bitcoin, que no depende de una empresa, un estado, y que, conociendo las características, técnicas, sé que, tarde o temprano, se va a transformar en el nuevo, patrón, del dinero, como dicen muchos, pero, hay que tener presente, que esto es volátil, en el corto plazo, o sea, no podemos comprar hoy, bitcoin, si, la semana que viene, vamos a necesitar esa plata, para una operación, o un viaje, o lo que sea, porque, ahí se va a arriesgarse demasiado, por eso, hay que tener mucho cuidado, con, con ese tipo de, de operaciones, pero, eh, como inversión, a mediano, a largo plazo, eh, puede servir, claro, o sea, hay que tener cuidado, cuando necesitamos la plata mañana, por ahí, tal cual, porque en el caso de bitcoin, por ahí de un día para otro, baja, o sube. Por eso más, hoy este tipo de, eh, de dinero virtual, para decirlo así, fácil, eh, lo podemos considerar más como, como, como vos decís, como una inversión, y no, no sé, pero, la tendencia es ir hacia, hacia, eh, un, no sé si mediano, largo plazo, pero, vos la ves, como que ya, va a desaparecer, eh, el dinero físico, y vamos hacia eso, yo, por ejemplo, cada vez, eh, tengo menos plata en efectivo, y, pago ya con el CEL, viste, con, con las aplicaciones que hoy en día, cada vez hay más, eh, y siento que ya en un futuro, me parece que es como, hasta lo más, hacia donde vamos, no, pero como, lo ves como corto, mediano plazo o largo, o sea. Sí, eso yo creo que en mediano plazo, no solo por las criptomonedas, sino, por las propias monedas digitales, que emitan los bancos centrales, van a desplazar, por lo que compres el dinero, el dinero físico, el dinero en papel, quizás dentro, no quiero hacer futurología, pero dentro de 10, 20 años, por ahí, el dinero en papel, el billete no va a existir más. Claro. Porque los propios estados, hoy lo vemos en China, la Unión Europea también está en carrera, pero, en sí, la mayoría de los bancos centrales, de los países principales, están estudiando, y ya, algunos por lanzar, su propia moneda digital. Que esto, traducido al castellano, digamos, es como si Argentina, emitiese, en vez de billetes, emite el peso electrónico. Nada más que eso, es dinero fiduciario, de dinero del gobierno, pero emitido en forma digital. Eso es a lo que va al mundo, porque incluso al gobierno, le sirve para tener un rastro, digamos, de cómo se gasta el dinero, luchar contra la elevación fiscal, y demás. Pero eso es inevitable, todos los estados lo están estudiando, y lo quieren lanzar, en forma, casi inmediata, digamos. Marcos, una última, bueno, tu libro que salió el año pasado, hace a un público apuntado para, o sea, de los que quieran meterse, como esto, como decíamos, para invertir, o sea, o hacia quién está, qué nos vamos a encontrar en este manual, o sea, para los que se están preguntando, cómo invertir, cómo invertir, o bueno, o es el ABC de la criptomonedas, ¿no? Sí, eso empieza desde lo muy básico, para alguien que nunca, ni siquiera tuvo un acercamiento con las criptomonedas, enseña qué son, hasta cómo invertir, cómo comprar, cómo almacenar, qué tipo de wallet de moneditos es mejor, e incluye una sección bastante amplia de la regulación impositiva y contable. Claro, claro. Recién mencionábamos, ya te despedimos con esto, Marcos, que también una noticia, también que se da en Argentina, que lanzaron ahora el primer concurso de artes, que el premio va a ser en bitcoins, y con Diego decíamos esto, que también es una de las primeras veces que se va a ofrecer como un premio en moneda virtual para los ganadores, y cómo también influía acá los impuestos que pagarán, cuánto realmente le quedará al ganador, como que cada vez vamos a ver más este tipo de noticias. Sí, sí, hasta negocios que ya aceptan, que es muy habitual que acepten criptomonedas, hasta negocios de barrio. Claro. Claro. Marcos, muchas gracias por tu tiempo acá en todas las cosas en Radio San Isidro, y bueno, seguramente en algún momento volvamos a charlar para seguir hablando de todo esto, de la moneda virtual, vamos a decirlo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hablamos de Dieguito con Marco Zócaro, el descontador especialista en tributación y autor del libro Manual de Criptomonedas, que salió en noviembre del año pasado.